Si me quieres, si eres clínico, así no me abre, ¿no? Sí, hermano, por el cielo. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Melisa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración. Buenas tardes, mi nombre es Melisa. Para que tu contaminación de mente, de acción y palabra fuerte en nuestro corazón, para que nos ponga libre para escuchar la santa palabra. Buenas tardes, mi nombre es Melisa. Y mi Dios, un día más, por donarnos, que nos falla, ¿no? Mi Señor, que diariamente nos acomete físicamente y moralmente. Pero hablo de un Dios que nos sabe que es un Dios de oportunidad, un Dios de amor. Gracias. Amén. 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 y y concombran, y milonan, y prey, cebollos, y conoflores, pero ahora nos apetita, Pai. Nos volan, no también era nada, otro que emanan a Dios. Ahora, mi Señor, que se nos diga de cómo nos tiene algo diferente pasó para que Dios se compone con nosotros por el discernimiento en cuanto se nos está quebrando su ley, sin apunt. Ese nos debe usar de manera aquí, visando la transgresión de la ley de Dios. Ahora, mi Señor, que se nos diga de cómo nos va a comer y el pueblo murmuró y pidió pecado. Nos sabe que al principio, Dios se nos da el alimento que estaba establecido para nos comer. Anto, no estaba de plan de Dios para quitar vida para un ser viviente y menos para nos comer, no. El alimento animal, no estaba de artículo de consumo saludable para el ser humano. Y no estaba de plan de Dios, no estaba de plan de Dios. de origen animal en las cinco diosas que no permiten comerse aquí. No estaba gratificando el apetito hasta que la copa de iniquidad hay llena. El resultado estaba tratando que Dios va a limpiar tierra de su contaminación moral y diluvio. Pero después de así vamos a ver después de tres maldiciones de manera que promete estaba ahora Dios pronunciar esa que debe posteridad de Adán de manera de ordenar desobediencia que viene en el momento cuando come fuerte parlo de bom y mal tanto que Dios dice que no come por de saque el dos a bien de et era después cocaína mata sur humán abel el tres eso más terrible estaba ahora Dios manda de luz entera antes que estaba de resultado Dios permitió curarse humana que está viviendo largo tiempo como de animal no viviendo vacina corta existencia pecaminoso entonces esta que estaba corta cantidad de años que pasión después del luvio en anda comer mayormente alimento de origen mal es costumbre de homer a corumpir que nos saca que conoce a comis a degenerar no está dispuesto para alzar no mes de forma orgullosa contra el creador no estaba dispuesto para seguir el propio pensamiento en el propio corazón no estaba comiendo y bebiendo en exceso no apetito no no estaba en detravar no está limitado no sigue como va o fácil tu cosas demasiado no desacome pero de tu cosas tu tipo de arquitectos no entregar la idolatría abominable no no corumpir el ante dios y no formar intemper ansia o intemper ansia a aumentar grandemente aumenta puntra dentro tiempo aquí no se me retura está tomando lugar antes pero por imaginar y mirar lo que no estamos haciendo del tempo aquí ahora aquí elección dios hace para su pueblo para ir a babilonia el que era educada para su pueblo también su voz para bendecir el mundo a través de el pueblo y la suministrada de alimento más adecuada para el propósito aquí no carne sino en maná y pan de chel de nos tempo ave en la forma por salud ex 2 5 26 sabe nos cuando se cada vía también vía que eso tiene su mai que abrí na ex 2 5 26 entonces avisa y él avisa si vos escucha atentamente en la voz y señor vos dios y hace lo que está correcto de su vista y de una oído en su mandamiento y guarda su estatuto ningún día mal es la luna pone riva egipcion lo me pone riva vos asombra a mi señor la voz san ador dios que primeramente para nos fuerte obedecer ok su propósito está para establecer el templo el pueblo para el cana terrenal a mi dios que establecienos en cana celestial y quiero constituir un pueblo puro feliz lleno de salud para que tu de salud está en vista de salvación para aquí con la semana estaba con restricción para no estaba el alimento más adecuado para la necesidad del régimen que no estaba acostumbrado en Egipto pero el pueblo no estaba claro para someter su necesidad de dios y no fall para lograr estandarte aquí si no estaba voluntario para someter la requerimiento de dios y si el pueblo de dios no es un cosa con israel pasado también no voluntario para someter su mes la requerimiento de dios y así no está alcanzar el estandarte que Dios está aquí para nosotros es pas sanidad que Dios aguda para nosotros es difícil y mal es resultado de transversión de leyes de dios nos hay aquí por principio de batacina para obtener salud físico nos meses obedece el otro leyes de salud de dios y para obtener salud espiritual nos meses obedece el 10 leyes moral de dios dios no te restaurará salud la es nada que solo te deseja y para después seguir de nampicar y desonrar el creador tiene parte que quizás no está ilesa que la zona un desalentador pero pero dios tase saque para quito para su manera de san salud no su po quedó aquí simplemente para salud física tanto vida igual es salud amar la obediencia es amar la salud y la vida también es vida no simplemente es vida en el mundo aquí pero es vida por dios que nos tiene la vida eterna amar el pecado es amar la degeneración y la muerte dios no nos dará lo que buscamos esta es la gran decisión que ha de tomarse estás dispuesto a negarte a ti mismo y obedecer todas las leyes de dios que menos te dispuesto eft paninga y am y obedece tur el leinan nos está aquí tú un parte de or yo un parte de oración que me te avisa oración por santidad sanidad es presunción que me te enviar voy a querer voy a estar siendo bueno pero esta una imaginación que voy a entender voy pensando correctamente pero como aquí que te dice que muchas han supuesto que dios lo liberará de la enfermedad únicamente porque se lo han pedido que mendi nos pensó que solamente dios lo libran nos por enfermedad pero dios no considerar oración pas no 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 perfeccionado en obra que Dios nota ese milagro para cuidarnos de una enfermedad que nos no ha cuidado, más aún, que nos continúa violando la ley de salud y nos nota ese esfuerzo para evitar la enfermedad. Ahora, como nos hace, todo lo que nos alcanza para nuestra salud y ahora nos espera por bendecir el resultado. Y ahora nos solicitar a Dios con fe, con fe, con confianza de la palabra conforme a la voluntad de Dios. Hoy es a bendecir nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos para preservar esa luz. Entonces, Él contestará nuestra oración. Y hoy es haber contestado nuestra oración. Si su nombre puede glorificarse de esa manera, si su nombre puede glorificar. Pero que todos entiendan, que tú bien de comprender y entendido que tienen una obra para hacer, que tienen una obra para hacer. Ahora que esa que llegan, vamos a tener una decisión para pensar, no, esa que no. Tienen switches. Tienen que pagar y ascender. Dios no hace una cosa de una manera milagrosa para preservar para preservar la salud de personas que llevan una conducta que seguramente las enfermedad por causa de la enfermedad por causa de su descuido de las leyes de la salud. Es importante. Y no, es cuando nos tiene que no confiar. No confiar con lo que Dios te ha visto, que nos tiene que cuidar por causa de su descuido. Dios no está bien asimilado por causa de su descuido. Los que satisfacen su apetito y de esta manera sufren debido a su intemperancia y ingieren drogas para aliviarse a los tales, se les puede asegurar que Dios no se entrepondrá para salvar la salud y la vida, que de forma temeraria, se ha puesto en peligro. Que me enlí, aquí no hay que explicado, que me enlí, amita, come, bebe, así y de esta manera, amique. Y después botan en el asiento. Y me debajo de usar drogas para aliviar el síntoma. Y me espera que Dios me esteporase unidad del pan. Y he demostrado que no, que Dios no trabajase es sí. Y obviamente no solamente es droga o peremedio, ¿no? Viviamos que así es hasta de nuestra obra médico misionero. Nos que usa simplemente un, ¿cómo dice? Un fórmula para quitar el síntoma. Pero en realidad lo que Dios quiere para nosotros es culpa completa. ¿Qué es la vida de Dios? ¿Qué es la vida de Dios? ¿Qué es la vida de Dios? Y cómo va viva conforme a la ley de Dios. Dios no ve adecuado responder las oraciones que se ofrecen a favor de los tales. Pues él sabe que si les devolviera su salud o la salud, de nuevo la sacrificarían sobre el altar del apetito pervertido. Decoréore sobre nuestro pensado. ¡Ve de Dios no sé ¿Qué es nos fue por nosotros a fallar pero nos da pedir Dios para ofrecerme ese que me dice ah no pero que no está conforme a ley de Dios Dios mismo un poquito de su ley para ganar de nos que no está bajando en sí ¿no? es difícil es carne nunca está en el millón alimento pero el uso de ave está más inconveniente digamos inconveniente de que las escribas digamos inconveniente pues no manan de caso de enfermedad aumenta más más bien y bestia no pero en día no se pasa pero y verduras no que se no también todo manipulado aumenta los pesticidas etc un consigno tener cuenta si si quieran anti vitamina y si quieran anti radical antiframatórios etc unos grupos de mister y de manera para no sin para así uso correcto de verdura y para no sin para nos tra de con un son de contaminación de aire que se inventan y nos se ocurra que Dios se dice con notas de seis son sobre cada palabra que sale por su boca pero se mostrava que no está bom pago aceptar que no está bombado tanto es un que está DJ que Satanás está por badán de tu manera sabe que torre tu manera para evitar que vira más mal bom o piviar si nos mira es vese non vivo y nos considera calidad de su carne nos lo rechace y claro que tem tempo de dos ses al día pasado el carne estaba com estaba carne sana quien estaba estaba especificamente el bestia no estaba sin mal esa entonces así en mes y edad ahora a cortar por visar que go piscina vaya bo ten si estaba de iba seis nueve sin an ya ten tres dos chen 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 imagina nos a que nos com bestia que no está sana no está enfermo ok y así nos ayudan mal san o nos está propagando mal san o enfermidad tanto nos mencini a de vista dios no por así cosas grandes en favor de su pueblo debí la dureza de el corazón y la incredulidad pecaminosa con su papel o acudicar mi son porque tiene parte carnal está muy todo no ok cáncer en griego en latín significa tan grego en chel no dor fue cáncer parte cangreo me tengo por pocrates reconocer aquí tanto esta vista que se tenga la manera tenga la de cangreo ok ok primer corinth 10 31 dios dios mostrando lo que con está come bebe se come bebe aquí con nos hace honor y gloria de su nombre dios que no todo si es como se o bebe o que se hace tú La gloria de Dios. 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 Sí. La gloria de Dios. 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 Entonces, la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios. La gloria de 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 Dios. por costa posible. La sombra bien sentida en hepática genética se emana, no está alimentando lo más bueno, aunque ayuda a crecer en su barriga. Entonces, pecho enana es la causa que sea no bueno, voy a transformar lo más en sea no malo. Pecho enana voy a estar creando inflamación de la curva que no me estetan. Que me fue de chiquito, voy a desarrollar creando y caminar de cáncer o cualquier enfermedad. O como no, entonces, mané, voy a explicar ahora, si bueno, stop y switch, entonces, es trabajo de generación para generación, manera que Dios avisa, es que es trabajo de generación para generación. Ok? Me explica que ese anan canceroso te retene es característica anan de tejido de cual no te desarrollan a mes. Ok? Que me notic un con esa mitad a la un línea o entre tejido normal y tejido canceroso. O sea, si no operan la tarea no operan mucho más tanto, mucho más tanto poco, sino que un línea de demarcación. Ángeles, nanta uno. Me está por explicar así, en ese sentido me gusta la tarea cristiana, entonces, entonces, me acompañaba con él, de repente, estás un grave, de tu manera, pero, estás bobas, para que dé representar a Dios, para que te quede tranquilo. Pero, es emoción espiritual negativa, y, pincenzo, te vincas con él. Y, si, no, es emoción para calma y proceso, y, y, aparte, anteo, y, quizás, no, reaccionar la persona, pero, no, reaccionar y, va, otro, no, no, está, entendido, lo que se trata de explicar. Dice, serán canceroso en que no te crece más y, pues, serán un regenerativo normal, pero, nada, continúa, nada, sigue y crece, después que sea, regenerativo normal, voluntariamente te va ir back de equilibrio de equilibrido normal, que no es curva, tiene tendencia de un balance, que me, en otra queda, que me, si me hay un alto negativo, me, te va back, que curva te va back, para normalizar el estado y, pero, en el caso de cáncer, no te va back, que me, es cita sigue y crece, así, como si fuera, esta crece más viejo, es algo normal, durante el proceso aquí, paso a paso, es algo que asumí el carácter del cual tan similar es algo que posee el celular regenerativo, pero, es característica que es mucho más acentuada, que es algo que es algo que es algo de cáncer, y, en vez de no ir back, después de un tiempo, para ver el equilibrio de ser normal, nos sigue reteniendo el carácter de acentuar aquí, de una posición tida, ok? Si hay preguntas, te imaginas si preguntas, para emolir la atención. Sí, me tengo una pregunta, buen día. Buen día. Sí, manera que Román te explica que ahora que vóta engendrá el vio que te mubarica el vio, entonces que vóta comiendo cosas 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 que ahora manera que explica ahora y entonces manera que comprende que es familia y familia Sí, en ese sentido voy a tener chance, pero si voy a poner el switch o voy a pagar el switch. Que me enseñan que tengo familia, hago mi tesoro para prevenir. Entonces ya, en otra charla no soy parte de la prevención A. Ok, gracias. Ok. Sí. Un tumor, aunque un tumor no está compuesto solamente de células de la misma clase como aquellos componentes del tejido del cual es derivado, sino que estas células frecuentemente son tejidos funcionantes. Que en ese sentido hay, básicamente, es función que mejor tiene parte de las curvas, ¿no? Curvas que tienen función, solamente no tienen parte de la célula, la pasa de manera de mostrar la tiroides, ¿no? Es decir, ¿no? Que se le dene, ¿no? Que se le dene, ¿no? De carcinoma, después no se va a explicar la palabra carcinoma, esa forma que se le denefica. Que me enseñan un material específico en la parte de nuestra hormona. Entonces, así que tengo un tumor en el pecho. Que me enseñan una estructura de la clina de la célula. De lo que no funciona tal. Bueno, la gente va a decir cosas. Que me符a que el tumor es asemeja, más un costo de tejido normal, bueno, al principio. Ok. Voy a vivir tu muerto como es que voy a virar duro, voy a virar grande, y voy a hacer calcificación, de parte de la manera de ver eso, sé que no me voy a conocer y por parte de que está en el estado, que sé, no, y tu muerto de manera de ver eso y de gente, no, de gente y de gente. Y es que más posible existir en irritación por esta cosa, es que es lo que voy a hacer, así que te da en la boca, o te sigue así, y te pone que te sigue creciendo. Hay algo importante aquí, ¿no? Para que ahora que nos constatamos un tipo de maldito, que nos puede ver en caso de cáncer, en la mente de gente, que el cáncer está muerto. Pero, en la mente de Dios, nos tiene un acto diferente. Nos tiene un acto diferente. La persona ahora que nos constataa por estar y por tener cáncer, acorda con un tercio de metabolismo que va. Un tercio de sistema de pensamiento que va. No, por lo suerte de que está jugó. Por no por, no me debe decir, a veces voy a hacer un contrato, o por la Internet, estoy inclinando y así. Y así va a poner una manera, ya está a constatar, con la información, no, siquiera como es normal, no, siquiera como es normal, no, no está así nada. que viene y ahora comenzó a tener cosas en que lo siguen no para que tú nuevamente y otra vez si le hace algo por esto para aumentar la gravedad y maleza nuevamente. Queda para que tú no es punto aquí que no nos comienzas aquí de boca o de estómago y de tripa no es nada que te acostumbran de comer salo y condimento y por qué tipo de salo y cuánto salo, si es buen salo estamos en uso demasiado, mezclar con el condimento no es aquí que está y va a ir 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 con el cáncer y también debes ir a usar constante de droga. Entonces aquí된 esta parte de esta causa de ir a 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 ir a. la toxemia en el caso que es tóxico como puedo usar o auxilio de irritación externa frecuencialmente necesitar cierto punto de culpa también esta forma barrera más grande de falta normal contra el jefe si me sigue usa tóxico mi cuerpo va a formar una barrera contra el tóxico es una manera para mantener vida es lo que la cuerpo va a trabajar para mantener vida entonces mi cuerpo nos va a el cáncer forma y también solo que el cáncer como uno que quita nuestra vida pero esto depende con la mitad alimentar pero en el esta forma de auxilio de curva para mantener en vida ok cuando las células normales de un punto localizado vienen a estar tan dañadas que ellas ya no pueden más resistir satisfactoriamente la invasión de toxinas son puestos en actividad no solamente los procesos usuales de defensa sino que también como tiene que enfrentarse con una condición más allá de lo usual la naturaleza hace un llamado para poner en fuego a sus batallones más pesados como uno que me dice me sea no normal no puedo seguir brinca para mí satisfactoriamente antes busco una defensa mayor para lograr para desayunar de toxinas que nos tiende nos culpa antes deberé comenzar con una barrera ok ya vamos a saber cómo se es diferente pasa en anglosana entonces después ahora no te va con una lucha contra la toxina aquí no te sigue forma y barrera y y no va a pasar no sé un diluvio de agua voy a parar que tú comienzas de renta de mocas voy a poner cosas para evitar que agua te renta pero más aumentado te ponen más muralla más deicna más para evitar que agua te renta que agua sin y curva te va así para forma barrera que te forma muralla contra la toxina que te tiene curva antes dice exact que por siguiente el tumor se vira más grande entonces esta vira una fuente de peligro pasa un mes si no estaba para ere son de varera aquí para el cual que menos el motivo de poner la forma varera aquí la machadilla de nos amores para la toxina como nos tenemos culpo que el cáncer como el culpable de mi muerto pero es lo que am está así el sistema de vida de am es parte de la am la causa la formación de la barrera aquí si no creía barrera aquí no me am morir yo vivía mi cáncer mi todo mi rumbé pero el viene para prolongar mi su vida entonces vamos a otra forma de mirar entonces nos vamos a comprender para prevenir más que vaya traja para derecha lo que ya te cava es san canceroso te manifestó resistencia marcada contra factora tóxico de lo cual es san normal no puede ofrecer la piedad más débil que mire barrera de cáncer y está mantiendo lucha más grande contra el tóxico que es normal tal vez sea normal por el tiempo si no estaba por él va a poner mi soldado mayor también trabaja por forma en barrera y y formación de tumor indudablemente está debil la variación de relación a un complejo determinar de crecimiento normal y esto sí y este de una naturaleza distintiva mente protectora que por su manera de proteger hay que lo que tumor noto un fuente de peligro hasta en el momento jugué fibra ok y lo que vamos a explicar ahora que ahora que vamos a ver de vista real ¿Cómo se puede tratar? la inflamación de un poco a mí. 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 Sí. La inflamación de un poco a mí. 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 en exceso por causa de tumor en el organo genital pero después otra semana que busqué, nos trabajé para ir y ver, no es para vivir diferentes tipos de cáncer, pero todavía no es para mantener el visto, para nosotros no hay más manera inmunda, pero hay una forma de curva para protegerse, entonces si lo que es, es curva para desacidarse, nos no me significa más tóxico, no compre nada, no compre nada, no tomo fenómeno, no tomo radioterapia, también no tomo medicina, entonces voy a tener más tóxico de la curva y más barrera de la curva también forma contra el tóxico, que no hay más daño de la clase, y de la gente, voy a matar, 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 pero voy a matar, pero voy a botar cosas de la curva de forma más barrera, y en dado momento, el culpa no porcóberé, entonces yo le doy la curva para morir, que me daño, no suarico y cotá, y extremo no conozcí, Dios te mostraba, no, por eso nos dice así, Dios te mostrame, sonandini, y tínsegura y te mostrame cada uno de nosotros, y nos protege, y te mostrame, nos extremo, no, nos picando con las más, y encima de las mías, Sus, esta mostrame es aquí para vosotros alejar por el mal hábito y lo que esta causa es de ahí. Yo quiero que nos llegue a la parte final de esta semana aquí, pero prometo que es aquí, me quiera, solo pueden ver que el Ministerio Médico, en la página 143, también es la parte de los falsos milagros de Satanás. Ahora, no se dice de un parte, no sé si fue Exodus 826, pero me quiera ampliar un rato para que nos pueda comprender exactamente lo que dice. Entonces, es imposible dar alguna idea de la experiencia de la gente del pueblo de Dios que viva. Este dice que, andarán a la luz del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Y también es el satanás, rodeado de ángeles, de ángeles malos, está proclamado de Dios. Entonces, si nosotros tenemos que tener un ojo en cuenta con los mensajes, la palabra no está terminada, no está terminada. Entonces, si nosotros tenemos que tener un ojo en cuenta con el principio de oración, como está así, entonces, quebramos la ley de Dios, no está haciendo oración tan con Dios, para que nos procuramos. Entonces, esta es la obra de un milagro de índole para ganar hasta que sea posible, es una culpa elegida de Dios. Entonces, es muy importante para el pueblo que comienza a pensar y la percepción, como está diciendo, para que nos procuramos con la percepción conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, no hayan su seguridad de la obra de un milagro de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole. Entonces, el pueblo de Dios, no hayan su seguridad de la palabra de índole. Es un único fundamento del cual nos puede subsistir con seguridad. Entonces, el pueblo de Dios, no hayan su seguridad de la obra de un milagro de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole. Entonces, el pueblo de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole. Entonces, el pueblo de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole. Entonces, el pueblo de índole para que el satanás te va falsificar el milagro de índole. Amén. 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 También es la manera que nos preparamos, pero también es parte de preparación, pero también nos comienzan a variar. La hermana menciona que si es bueno, si nos cumplimos de manera que Ellen White dice of them, y el espíritu de profesión te explica, nos comienzan a nuestra sala y caro. ¿Qué es nuestro problema? 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 cera, entonces me está pidiendo Dios para ayudarme, para apiar por cera, porque también me gusta mucho, ahora apiar en otra cera, está en suco, entonces te enviar con apiar para comenzar a darme, para darme dos heridas con nuestra cura, dos de suco, entonces me está pidiendo Dios, para dar oración para apiar por cera, entonces ahora me tiene un hermano, para darme dos heridas con suco, entonces me está pidiendo Dios para darme dos heridas para darme dos heridas con suco, entonces lo que comer es atender, es que el hermano es que la vida, me está pidiendo Dios para darme dos heridas con suco, entonces me darme dos heridas, es que la vida también me está pidiendo Dios para darme una segura de Dios por aquí, díëthe es Jesús fíjame otra persona Tamaia, perú nos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Antes de dos preguntas, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el cáncer en la plama? ¿Cuál es la quibra? ¿Cuál es la quibra? ¿Cuál es el cáncer en la plama? ¿Cuál es el cáncer en la plama? ¿Cuál es la quibra? ¿Cuál es el cáncer en la plama? 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 ¿Cuál es el cáncer? ¿Cuál es el cáncer en la plama? 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 ¿Cuál es el cáncer? ¿Cuál es el cáncer en la plama? ¿Cuál es el cáncer? 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 ¿Cuál es el cá La célula membrana no puede reproducir un célula gezón más. Entonces aquí pasa que el dolor está débil y el sistema inmune no está presente por la inflamación lenta. Entonces el cáncer está haciendo una metástasis más fuerte. Entonces ahora vamos a tener que el doctor también sabe que es un cáncer feroz. Entonces es un cáncer más agresivo que es un cáncer más grande. Es un cáncer más grande o un tumor. Un tumor debe ser plástico y un obstrucción para controlar qué tipo de tumor está para combatir. Entonces el tumor debe ser un cáncer más grande. El cáncer más afecta el sorrendum de los tumoradores también. Y también el tumor debe ser un obstrucción. Entonces el tumor debe ser un cáncer más grande. Y ahora sí. Sí. Pero bueno, ¿sabes? Bueno, ya. 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 No. 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 No está bueno. No para cáncer, solo para el sistema no está bueno. Porque solo hay cáncer y estómago. Estómago que se quente y agua promedora, la temperatura está de 36, 36 y medio. Cuando se va a ser agua fría, si va a beber o comer agua mucho fría, esto va a tener en la boca. En la cabeza. Y no está bueno. Todo para el sistema. 그냥 como lo más. Tenemos que реales para que no funcionan mejor con headnosas. No. Bueno, vamos a marcar más que Deepa mode. Vamos a estar aquí. No, no se puede. No tiene miedo. No se puede. Nosotrosενoscontroladores. Ayúmenes sistemas. el estómago para reproducir el sistema para ayudar a combatir el cáncer. Pero también llega a decir, de manera como, personas que tienen borsal de cáncer, o el agua frío ayuda a la cabina de la caja durante el cáncer. Si se trata de un agua frío de la cabina de la caja durante el cáncer, entonces eso ayuda a la cabina de la caja. Pero eso es una buena buena buena, que nos han hecho un año en el último cinco años, que nos han hecho un tratamiento para tratar. Entonces, nos han hecho un tratamiento para el cáncer, y ahora es un tratamiento de cocapto, ahora es una persona que tiene parte de la cabina de la cabina, y también nos han hecho un tratamiento para proteger los niños. cierto para en antojo anto nato vestido y ahora y también un capa arriba boca beso un sorteo de louis barras top de berof y frío de un fichido tanto esa que nada porque arriba no su capa y nota o pifrita sino no pifrita la gana no se dice que está ok ahora no se hace tratamiento que tiene cáncer y así botas de tratamiento no, probablemente bebemente al frío sí no, no no, no no empanhe frío no, no empanhe frío en el cabello dependiendo de cuál es el cáncer dependiendo de cuál es el cáncer dependiendo de cuál es el cáncer tanto en el cáncer no se dice así en el cáncer aquí botas de tratamiento frío ¿cómo no? en otro estado planta el cáncer para eso tiene que normalizar y currón no, no, no ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿bondía? ¿bondas? ¿bondas? ¿bondas, hermana Paulina? ¿cómo va? ¿qué va a hacer? ¿bondas? ¿muchas? ¿bondas? 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 no ¿bondas? No está nada, no está. Bueno, bueno, me está solo para a hermana Paulina y un sitio personal con hermana. Muchas gracias, ya. Por arriba por el computador. Bueno, hermana. Sí, sí, fácil de tarde. Igualmente. Gracias, hermana. Ya. Hermana, a mi asinta, resta para mi pregunta. Mi pregunta está, después que me acabo de arrancar el flujo de la gente, ya, por favor comienza a terapia, entonces, vamos a hacer hidroterapia. ¿Cuánto minutos está? O sea, ok. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el proceso de sufrir? ¿Cuál es el proceso de sufrir? ¿Cuál es el proceso de sufrir? ¿Cuál es la situación? y lo handling es román tiene agua caliente para subir la cultura de manera mi hermana así o cuánto minutos con el tiempo va y parte una lúdida, sorry te sé yo me apuntar no, 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 sé pero permítate tomar contacto para depender de la persona ya entonces ahora si te imagino vamos a ver la temperatura vamos a añadir agua caliente y entonces ahora comienzo a poner pan en frío de la cabeza entonces en relax si es por una teta una hora, lo está roto y voy pero si la persona no puede si no puede no sigue stop por un ok entonces ¿cómo te llamas a román? ¿cómo te llamas a román? ¿cómo te explicas a román? ok, bueno ok, escucha stop ok, bueno gracias Jan, mira tengo otro por mí conocer algún otro observación ¿cómo te cuesta depende de con estatus de la persona tan grande ¿cómo? pero solamente tiene dolor de cabeza ¿no? si se toque el dolor de cabeza ¿por qué se toque? sí que tiene dolor de cabeza también también suco y también es una corte de pasajero pero ahora cuando la palabra cáncer llega provee como nos trabaja y nos menos que trata gente o para gente que tiene que tratar está ¿no? como ¿no? para sobre la OVBA y en la ORACO y KAY y recibir ese ¿no? no se dice en principio en ter buen sistema que mende no solamente tengo a que persona de sumer tengo a grondón de je tengo a que en la persona personalmente también tiene su con son para el tratamiento y para sobre apesar que trata pero vamos aquí con otro tiene persona y también tratamiento sí pero vamos aquí con otro tiene pensar y pensar que hay no avisa no cáncer no cáncer entonces cada día ese también irá y parte y lucha entonces nos compren de un cosa buena para nosotros fíjamos listos solamente es parte de prevención tanto es parte de lo que es física con nuestra letra con nuestro ovo pero también es proceso de Dios para que nos y personas en la obra voy a traducir de obra por buscar para estar en persona pero ¿qué Dios te sabe lo que es persona y letra entonces su ley está incorporada en persona entonces es algo que Dios me dice el mensaje que está en nosotros necesitar de en verdad para por constantemente contra Dios eso tiene algo de nos impedir que nos recibe el mensaje que tengo algo así en el momento para la persona es verdad que me es más bien está la biblia te dice lo eso te comí lo que me te quiere es verdad que me más bien está parte de más importante de corazón que tengo que se da para Cristo sí sí pasó igual sin ya no está no está fue éxodo 5 26 en periferina de nuestra visita Dios tengo así guarda mi mandamento amén tanto a mí lo está un gran sanador entonces nos no es la posición de Dios es la posición es para Dios y tú nos corazón para por no no doble mind tampoco no no doble sentido es importante para lo que es lo el único objetivo que Dios tiene para el mensaje para la salud aquí, es la ley moral para el carácter de mi como es la sensación de Dios para nosotros de mí Él va a morir y va a salvar a tu amigo si tú me obras me te voy a perder sí gracias por ser gracias 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 Un saludo. Con los romanos de mano, se llegan al final de nuestro programa. Un beso más, tremendo. Gracias por tu consejo y enseñanza. Nos verá nuestro slimmer de Cristo. Si, romanos, ¿qué será con la palabra de oración? Ok. ¿Qué es la palabra de oración? Y tenía deseo de poder encontrar con vosotros, Señor. Me alegra de obra tan obra por nos querrás de nos mes, para nos alzar nos mes, pero permitir que el agua por obra de nos y transformar nuestro Señor. Así, ¿qué es la palabra de oración? Y para la venida de hoy, nos puede ser el gozo de mi Dios, Señor. La bendita es la bendita de nosotros. Para quien que quiera vencer no va a perder, va a recibir la vida eterna. No hagamos mi palabra, no hay que simplemente como cualquier palabra, pero reconocer lo que tú la haces, el riesgo que la toma y la victoria que tiene para nosotros portar en victoria. Le pido para cada uno de los enfermos, Señor, para buscar algo por mí, y dar algo por guía, Señor, y para hacer algo con el snagro y para caminar por instrucción, correctamente, conforme con el santo de Dios. La respiración y el culpa no solamente físicamente, pero también espiritualmente, pero para... Sanación, falta y salvación, y la vida eterna, por la boca y de una luz. Por eso, que me da pide, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Romana. Un feliz día. Quiero evitar, Romana. Podemos ir a domingo, en el horario de la hermana Melissa y el hermano. ¿Tú no ves? ¿Rudy? ¿Tú no ves a Rudy? ¿Tú entiendes mis temas? ¿No? No, no ves a ti. ¿Tú no ves a ti? ¿Ahora? ¿Rudy? ¿Tú no ves a ti, Ana? No, no, no. No, no, no. No, no, no.